Muy buenas mi gente, espero que estén muy bien, aquí NelsonMR con un video Esto es un juego llamado SOMA, un juego de terror que al parecer me va a dar mucho miedo No lo jugaba, aquí dice que continuar, pero fue el que jugué solamente la primera parte Y de la primera parte yo no salí, no entendía ni pillo Pero pues, vamos a jugarlo Normal... No, 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 no... Ashley, necesito decirte algo Simon, por favor no te hacer esto extraño No, no, no es así ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Wunsch? ¿Por qué no hay tiempo suficiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, eso es yo Mi nombre es David Wunschi, habíamos hablado antes ¿Por qué? 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 See you soon Ok Bye I am the one to watch us I don't need the guns And give respect I'm on the street Under the We're going to see Where I couldn't see The fucking Zafaco Where is he? Where is he? He left And the Zafaco I don't know See, mamo I'm going to go with the taza Uy, 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 uy Me he cagado I am the one to watch us I don't need the guns And give respect I'm on the Brian for the win Brian has hit He's shot at the buzzer ¡Oh mira! Por fin la encuentro Vámonos Ahora si nos podemos ir Necesito las llaves No, no es necesario Vámonos Carajo Qué susto Este cuadro da miedo Carajo Cacho Después de media hora Buscando Un jodido número Preferí buscar YouTube Y más fácil era Hacer esto Era Ahí está Eso era todo Y lo puse mal al principio Que ese tonto soy Yo por esa puerta No quiero pasar Ahora es que viene algo Y me asusta No, 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 no Ay, carajo Viejo tecato Nomás No, 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 no Ay, no puede Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Es esta parte de tu tesis? Sí Es un estudio que hago con mi colega Paul Berg Nos esperamos de diseñar un modo gentil de trabajar con la reconstrucción del cerebro Para ayudar a las personas como tú Ah, ¿me asustaste el fluido de tracer? Sí Sí, sí, sí Me di ahora a buscarlo Te puedo decir algo No estoy listo, mamón Vamos para allá Sí 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 chiiiis a la verga no 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 ya estamos empezando el jueguito no no ay no puede ser no 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 Mr. Munchy? ahora es que cuando me sale el monstruo obligado de frente no obligado mamon esta aqui algo paso mal esto no es gracioso no 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 ay no 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 en que me metio ¿A qué tengo que hacer ahora? Es más, denme un momento Déjame consultarlo con YouTube Dios mío Después de media hora Buscando el videíto Bueno, el video lo encontré rápido Después de media hora de estar buscando De esto era coger esto y hacer esto Mira, mira ¡Uy, carajo! Eso no salió en el video Era coger esto y hacer esto De ahí ya no vi nada más Porque no me quería perder nada yo Obligo a que hay alguien comiéndose a alguien A la verga Porque gira muy lento Oh, hola A la verga Sí, vamos para el baño No, 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 no No, no, no Oh coño, que miedo de esta mierda, es a la chucha no, 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 corre, corre, corre esta puerta ni la quiero abrir, por alá red drum creo que eso eso jurado no, no me quiero acercar a eso, me va a asustar no, 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 no ¡lla madre putas botellas de este juego! no, 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 da que, da que hasta aquí, vamos a dejar el primer capítulo del video bye, bye Gracias.